la colocación de 340 piezas de placa de mármol, la colocación de una escultura que es el marmolejo afinando su trompeta, que ahorita vamos a inaugurar y el total de esta obra tuvo una inversión de un millón 431 mil pesos. Quiero también ser muy claro, miren, he estado insistiendo de la importancia de la participación de la sociedad en la reconstrucción de nuestros espacios públicos. Y yo quiero agradecerle a José Luis Escalera, quien él es, hay que decirlo, un referente de su labor ciudadana. Es una persona crítica, es una persona exigente.